Bienvenidos, amigos. Continuamos nuestra lectura de El diálogo de Santa Catalina de Siena. Estamos a la altura del capítulo número 11, un capítulo extenso de esta obra, y la última vez nos estaban enseñando, o estábamos recibiendo enseñanza sobre cómo la penitencia en sí misma no es un valor, sino que depende de la intención y depende del amor que esté unido a esa penitencia. Es decir, que si nosotros ponemos nuestra intención principal en la penitencia misma, en realidad, lejos de agradar a Dios, podríamos estar incluso desagradándolo, creo que es un dato interesante, porque empieza a conectar la voluntad con la inteligencia, la inteligencia con la voluntad. Me explico. Tener un gran deseo puede ser muy bueno, pero eso es como el acelerador en un automóvil. Si aceleramos el automóvil en la dirección que no es, podemos irnos al abismo, podemos darnos contra un muro, podemos acabar con el vehículo y con nuestra vida. No todo es deseo, no todo es aceleración, se necesita luz, se necesita discernimiento. Si tienes una gran capacidad para penitencia, Dios te bendiga, pero es indispensable que tengas discernimiento, porque, de otro modo, estarías acelerando sin saber exactamente hacia dónde. Por eso, para Catalina, va unida la fuerza del deseo con la luz que da lo que ella llama discreción, es decir, lo que nosotros llamamos discernimiento. Vamos entonces al texto. Habla el Padre Celestial a Catalina y le dice, La luz de la discreción, que como te he dicho, procede de la caridad, da al prójimo el amor ordenado. Esto es, la caridad ordenada, que no comete un pecado por hacer bien al prójimo. Porque si para salvar al mundo entero del infierno, o para ejercitar una gran virtud cometiese uno, no sería caridad ordenada por la discreción, sino caridad indiscreta, pues no es lícito realizar una gran virtud o ayudar al prójimo valiéndose del pecado. La santa discreción está de tal modo ordenada que el alma orienta a todas sus potencias a servirme con todo cuidado y ama al prójimo con afecto de amor, y mil veces expondría la vida del cuerpo por la salvación de las almas, sufriendo penas y tormentos para que tengan la vida de la gracia, y expone su existencia temporal por socorrer el cuerpo del prójimo. Esto es lo que hace la luz de la discreción derivada de la caridad, y así ves que toda alma que desea la gracia me da y debe darme amor ilimitado sin medida. Al prójimo debe amarle con medida y caridad ordenada por el amor ilimitado que me debe tener, no haciéndose daño a sí mismo por hacer el bien a otro. Esto nos lo aconseja San Pablo al decir que la caridad debe comenzar en uno mismo. No sería conveniente que por salvar a las criaturas que son finitas y creadas por mí, fuese ofendido yo, que soy bien infinito. Este pecado sería más grave y mayor. El único provecho sería cometerlo, y por nada se debe cometer un pecado. La verdadera caridad lo sabe porque ella lleva consigo la luz de la santa discreción. Esta es la luz que disipa toda oscuridad, quita toda ignorancia. Es el condimento de toda virtud y todo instrumento es sazonado por ella. Ella posee una prudencia que no puede ser engañada, una fortaleza que no puede ser vencida, una perseverancia hasta el fin que llega del cielo a la tierra, es decir, del conocimiento de sí, de la caridad para conmigo, hasta la caridad con el prójimo a través de la verdadera humildad. Esquiva y se libra de todos los lazos del demonio y de las criaturas con su prudencia, sin armas en la mano, o sea que por el sufrimiento ha vencido al demonio y la carne. Con esta dulce y gloriosa luz conoce su fragilidad y conociéndola la aborrece. Ha conculcado el mundo y lo ha puesto bajo los pies de su afecto, despreciándolo y teniéndolo por vil. Se ha hecho señor de él y de él se burla. Por eso los hombres del mundo son incapaces de privar al alma de la virtud y todas las persecuciones sirven para acrecentarla y manifestarla, pues se halla engendrada por el afecto de amor. Y se muestra y nace de él el amor al prójimo. Te he enseñado que si la discreción no se manifestase y brillara ante los hombres en el tiempo de la prueba, no sería cierto que la virtud es una realidad. Por eso te dije que no puede existir virtud perfecta que dé frutos, sino mediante el prójimo. Es como la mujer que ha concebido un hijo. Si no lo da a luz y lo pone ante los ojos de los demás, al esposo le parece que no tiene hijo. Así yo que soy el esposo del alma. Si ésta no da a luz al hijo de la virtud por medio de la caridad con el prójimo, mostrándola como es menester en general y en particular, aseguro que en verdad no ha engendrado la virtud en sí. Lo mismo digo de las faltas, pues todas se cometen mediando el prójimo. Observemos cómo está esta relación ineludible con el prójimo. Ya nos ha repetido varias veces el texto, toda virtud, todo pecado se cometen mediante el prójimo. Pero hay una lección que es en cierto sentido nueva en este capítulo 11 que acabamos de terminar de leer. Y esa lección es, mira, hay un límite para el amor al prójimo. Y para mí lo más bello es, el límite para el amor al prójimo es el amor sin límite que se le debe tener a Dios. Por eso esa frase un poco tonta, ideológica, que se ha repetido tantas veces, ¿no? En estos días, en este tiempo nuestro. No, amor es amor, amor es amor, love is love. Mira, no. No todo amor es de la misma calidad, no todo amor merece el nombre de amor, y sobre todo, el amor al prójimo debe estar regulado por el amor a Dios. Que Él nos bendiga, y gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.